Grupo Quintana Y en el norte de Carolina Memo Mix, Sonido Tsunami Y su chaparrita hermosa Lupita Y en Rose, New Jersey El magnífico Intiota Vázquez Y en Rose, New Jersey El magnífico Intiota Vázquez Póngale sabor Para el original impacto DJ Oso Mix en Florida Oye nada más que cumplir El internacional sonido tornados De Axel Alan y Alex Godínez en Hidalgo Y para que la baile el magnífico Cherokee Jiménez En Wizz Nueva York El Sistema Excalibur de Benjamín Acosta Grupo Chutá Intermén 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 Gracias.